Hola, en la siguiente charla de Data Day vamos a ver cómo Pedro Vallejo nos presenta un caso de estudio sobre el desarrollo de un dashboard de información para el sector turístico en Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias. Veo algunas caras conocidas que ya saludé, otras que no, disculpen. Pero el día de hoy estoy muy entusiasmado, estoy de regreso en estos foros después del 2018, la última vez que vine a platicar cómo Airbnb era una plaga y acertamos en la predicción. Pero el día de hoy estamos conversando sobre Dasha. Fíjense que Dasha es un nombre que tiene que ver ahí como dashboard, pero como si fuera una persona, ¿no? Entonces, Dasha es un proyecto que en colaboración con el Cluster de Turismo de Monterrey, que quiero reconocer que nuestro invitado de cortesía es por aquí Arturo, que es el encargado de inteligencia del Cluster. Genial que una institución de turismo tiene a alguien de inteligencia porque así podemos hablar los mismos idiomas. Y también por aquí Mauricio, que me acompaña el equipo de Atlas, que también nos ayuda. Y cuando estaba pensando en esta conversación, quise tener en cuenta qué punto de partido tomar, ¿no? A partir de ahí, en esta charla y en este track, les voy a contar un poco sobre más de metodología, más de negocio y un poco la experiencia que tuvimos de proyectos y productos de analítica con gente que es súper, súper análoga, ¿no? Entonces, fue bastante interesante cómo tener que partir de un punto de partida. Y quisiera empezar con ellos, para poner a todos en el mismo piso de entendimiento de cómo un dashboard te puede ayudar a tomar decisiones. Seguramente conocen al de la derecha y al de la izquierda, espero yo. Es casi como un ícono nacional, no un símbolo, es como si no conociera los colores de la bandera. Y seguramente al momento de ganar, ¿no? Conocemos muy bien el poder de su carro y conocemos a su equipo. El gran equipo de Red Bull, el gran equipo de Checo Pérez, que tiene los mejores tiempos en los pits. A veces, y muy pocas veces, nos volteamos a ver a la gente que está atrás bambalinas. Gente que está monitoreando indicadores en tableros y que verdaderamente le dice a Checo cuándo debería ir a los pits, cuándo se está desgastando una llanta, o cuándo tendría que cederle un lugar a su pareja, ¿verdad? Pero lejos de los dramas, queremos ver esta situación y gracias a los indicadores podemos llegar a esta situación. Otro punto de partida, algo que ahorita está más de moda, ¿no? Seguramente se han puesto a ver que tiene más tecnología que nunca antes en la historia esta Copa del Mundo. El bar, los fueras del lugar, y todo está casi sistematizado. No sé si sabían que las pelotas se tienen que recargar antes del partido. O sea, no inflar, sino recargar como si fuera un celular. Y eso es algo curioso. Y a partir de eso, todos esos indicadores están en un dashboard de FIFA que está utilizando para monitorear ratings de los jugadores. Y casi creo que parece videojuego. La verdad es que con eso tienes una predictibilidad. Poder conseguir de manera muy asertiva algunas probabilidades. Tratar de buscar este tipo de éxitos. Aunque siendo muy honestos, sabemos todos que con más datos que tengamos no todos les éxito, ¿no? Algunos ya les tocó estas escenas recientemente deportivas. Y en la parte turística, a mí me llama mucho la atención esta analogía. Cómo, por ejemplo, en esta terminal, personas pueden ser trasladadas de un continente a otro en un vehículo como esto. Y este vehículo es conocido por una persona. Tal vez hasta por un sistema. Y eso lo puede lograr gracias a que dentro de su panel tiene un tablero de control que le está reportando indicadores para saber cuándo acelerar, desacelerar, virar, etc. A mí me parece bastante impresionante cómo esto, en compañía de una torre de control que está en tierra, pues realmente te ayuda a construir inteligencia. El ejemplo de Checo, el ejemplo de la selección de fútbol mexicana, el ejemplo de Turismo, tiene en realidad un punto medular. Y es el aprovechamiento de los datos. Y en este aprovechamiento de los datos, tenemos que reconocer que al menos en Turismo, hoy se escriben más bases de datos que nunca en la historia dentro de Turismo. Desde check-ins, desde boletos de avión, desde tráfico. Pero esos datos, cuando tratamos de llegar ahí, muchas veces son inaccesibles. Muchas veces son costosos, costosos de automatizar. Y costosos o también en la parte de descifrar es un poquito complicado. Una persona que a lo mejor no tiene ciertos fundamentos estadísticos, difícilmente va a querer entender como una predicción o una prescripción le va a ayudar para su modelo. En ese sentido, buscamos evolucionar con soluciones que nos puedan ayudar a organizar esa información, a automatizar esos datos para que su consumo pueda ser súper rápido y más barato. Y finalmente visualizarla de una manera muy atractiva. Queremos alejarnos de algunos Excel, queremos alejarnos de algunos words o reportes que vemos en texto y convertirlo en algo dinámico. Es así que nosotros nos pusimos manos a la obra y todo comenzó con el clúster de turismo. En Nuevo León, la Secretaría de Turismo tiene configurado ciertos clústeres de empresas. Estos clústeres de empresas son usuarios de algunos sectores claves de la economía. Uno de ellos es el turismo. No sé si sabían, pero el turismo llega a participar en algunos países entre 9% y entre el 12-13%. En Nuevo León participa cerca del 7% del PIB. Entonces es importante. No es tal vez más importante que algunas industrias textiles y también que algunas industrias de refinería. Y se contemplan las tres alices. La parte de academia, gobierno, empresas. Y para nosotros, particularmente en Atlas, que somos una startup de analítica, porque en realidad, ¿cómo terminamos ahí? Con un tuit. El poder de un tuit, ¿no? La práctica de historia. Pero nosotros un día publicamos que estábamos explorando en Airbnb análisis. Así que teníamos cosas interesantes que contar en turismo. Y estábamos buscando con qué foro podemos cruzar. Fue entonces cuando fuimos recibiendo las oficinas del clúster. En estas oficinas estuvo el vicepresidente del clúster. Estuvieron secretarios que también pertenecían al turismo. Y echamos a hacer un proyecto que hoy les voy a contar. Es este proyecto de Dashboard. Y es un tablero que ya existe, que ya tiene usuarios y que ya tiene bastante información dinámica. Entonces, para platicar, el día de hoy puntualmente mi interés y el mensaje que quiero transmitirles es desmitificar. Si se pueden tomar mejores decisiones con datos, la respuesta no es sí. Esa es una respuesta de Ricky. Pero en realidad, si se pueden tomar decisiones interesantes en turismo, con datos, ¿no? Esa es verdaderamente la nota del juego de hoy. Así que espero lograr mi cometido. Voy a continuar platicando un poco de eso. Entonces, como les dije, el primer tema es hablar de Dashboards y el segundo hablar particularmente del proyecto. Vamos a ver el primer tema. Dice el reporte de la Organización Mundial de Turismo. Igual dentro de la ONU hay una Organización Mundial de Turismo que congrega, ¿verdad? Y alinea algunos objetivos. Que uno de los mayor retos de esta industria es que no se puede gestionar lo que no se mide. Tratamos de pedir presupuestos a los gobiernos, de acercar a más visitantes y de tratar de entender cómo poder mejorar la experiencia. Pero no tenemos idea ni por dónde empieza, ¿no? En ese sentido, dentro de Dasha, imaginemos un dashboard, una torre de control, en la que gestores, tomadores de decisiones, organizadores de eventos, secretarios, aerolíneas, turoperadores, están monitoreando indicadores que puedan dar un pulso de toda la industria turística, ¿no? De cierta manera es como englobar y alinear algunos datos. ¿Cómo empezamos nosotros? Y yo les recomiendo mucho que así empiecen un proyecto de analítica, haciendo un benchmark, haciendo una revisión en este sentido de cuáles otros países han hecho alguna labor de turismo, ¿no? Particularmente, cuáles otros países han hecho de turismo. En este caso tenemos a Buenos Aires, que tiene un gran proyecto turístico. De hecho, Mastercard tiene toda su información de puntos de venta alineados en Buenos Aires para saber si es un turista que va a dar una tarjeta que es extranjero, una tarjeta que es un regional o un nacional. También tenemos casos como el de Portugal, en el que hay como un pasaporte, en el que tú llegas a cada atracción turística o un hotel, te escanean un QR y a partir de eso tienes un indicador casi en tiempo real de lo que estás estudiando. Entonces, dentro de estos dashboards, en realidad, vamos a tener un montón de visualizaciones. Estas visualizaciones están ordenadas en tableros. Esos tableros pueden ser navegados a partir de filtros, filtros que pueden tener nomenclaturas de fechas, que pueden tener algunos segmentos, clústeres o algunas tipologías. Por ejemplo, en Nuevo León existen unas tribus, como seis o siete tribus de turistas, turistas que vienen a servicios médicos, turistas que vienen a lo mejor a turismo de aventura, turistas de negocios, turistas que vienen a festivales de música que se ponen aquí en el Panorte a lo que hay. Entonces, un poquito eso es como el norte, y esos son segmentos que a lo mejor solamente lo puedes ver acá. Y KPIs, ¿no? Que al final con estos indicadores que puedes tomar en cuenta, cómo nos fue en el pasado, cómo vamos hoy, cómo estamos contrastando en distintos sitios. ¿De dónde viene la información? Hay que hablar un poquito algunos... Esto es un árbol de Navidad. Esto sí es como un mapa de dónde puede venir la información. La manera de entenderla es que puede venir de fuentes primarias o secundarias. La secundaria no existía antes, ya alguien le hizo que existiera. La secundaria la tomamos de buen punto, ¿no? A veces la parafraseamos, generamos algunos indicadores que ya existía, y pues verdaderamente puedes comprar, adquirir, o puedes hacer alianzas, ¿no? En nuestro caso estamos cocreando algunos productos con el sector turismo, y en esta cocreación realmente funciona muchísimo compartir datos para tener acceso al dashboard, ¿no? Entonces, en lugar de pagar una suscripción, puedes como alimentarlo con datos. En ese sentido, también hay muchas fuentes públicas. Eso es bueno porque nuestros impuestos ya están pagando por ellos, así que vamos a usar el Inegi, vamos a usar el Sektur, y vamos a usar muchísima información. Y Google tiene grandes proyectos de turismo. De hecho, Google apertura cierta información de Google Play para que podamos hacer algunos escenarios y simulaciones. Y lo complicado es lo de la derecha, poner de acuerdo al sector privado. En este caso, si estás en una empresa, seguramente te ha tocado que es complicado que tus colegas te quieren pasar los datos, ¿no? Que no tienen... Esa gobernanza de información todavía es algo que batallamos mucho en establecer y platicar, pero para la parte de los fuentes de datos privados, pues el clúster, en lugar de estar tocando puerta por puerta, digamos que tocamos una sola puerta y esa puerta hizo eco en todas las organizaciones de turismo. Y fue así como entonces nosotros tuvimos que resolver el tema técnico. ¿Cuál creen que es? Pues imagínense que Inegi no tiene que reportar igual que Twitter. Twitter no lo tiene que hacer igual que Google y Google no lo tiene que hacer igual que Viva Aerobus. Entonces, alguien tiene que hacer que todos estos fuentes que te reporten de cierta manera se puedan entender en un mismo idioma. Esta imagen no es nuestra, es de Semantric. Allá abajo dice, pero solamente pues si están por aquí, no es nuestra, ¿no? Crédito a quien crédito merece. Pero explica muy bien lo que quiero decir. Vienen un montón de fuentes de información de las cuales tú generas algunos movimientos para obtener información. Generas estos procesos de extracción, información y carga, ¿no? Los famosos CTLs. Y a partir de estos CTLs, pues realmente tú lo pones a poner a un servicio de consumo. Creo que lo más relevante, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, es el modelo de negocio que puede suceder después de que ya tienes todos los datos integrados. No solamente se trata de generar dashboard. Puedes generar el día de mañana una calculadora de rama económica. Puedes a lo mejor generar un monitoreo de ciertos eventos, etcétera. Y ahorita traigo otra imagen que se ve un poquito mejor por si hay alguna gente que lo está tomando fotos. ¿Cómo nosotros le explicamos esto al cliente? A la persona que a lo mejor se encarga de traer turistas extranjeros, de estar promoviendo eventos. ¿Por qué le va a interesar hablar de datos? ¿Por qué le va a interesar hablar de analítica? Hay que explicárselo como vamos a tener una ventanilla única. Una ventanilla única en donde en lugar de invertir a lo mejor el 80% de tu tiempo en buscar información y el 20% en tomar decisiones, vamos a buscar bokear esto. Entonces, quiero hacer una pequeña dinámica. No se tienen que parar. Está bien si estamos sentados. Pero, ¿ustedes cómo le explican a sus clientes qué es el dashboard? ¿Cómo lo pueden aprovechar? ¿Opciona? ¿Sabes qué? Te conviene hacer este proceso de dashboard porque vamos a poder sacar valor a tus datos. Oye, ¿me conviene hacer este proyecto de dashboard contigo porque podemos integrar en un solo repositorio a tu información para no andarlo buscando en todos lados? O C, ¿nos conviene tener un dashboard? A ver, muy bonito. Porque realmente vamos a tener gráficos. Entonces, ¿quién opina la A? ¿Puedo, hermanos? ¿Quién opina la B? ¿Sincería que son ingenieros, ingenieras? ¿La C? Eso, los marqueteros. O, bueno, ¿no? También se habla de ingenieros que funcionan como marqueteros. Gracias. ¿Mande? Opción D, opción D. Todas las anteriores. Gracias. Ya se las había. Pero no, no, no. En realidad, no hay una respuesta correcta. Creo que cada quien tiene su técnica y su conversación. Para nosotros fue muy importante tener todos los niveles de conversación. Con un nivel estratégico, tratarle de decir que va a tener un repositorio central con un dato real. ¿Por qué no es justo que cada vez que te pares te cuestionan el dato y entonces a qué fuente nos vamos si todas las fuentes dicen datos distintos? Con el que visualmente va a tener que hacer esos datos. Entonces, volteamos a ver y vamos a decir le vamos a conquistar los ojos y las miradas de todo el mundo con las mejores visualizaciones de datos de turismo para que nos volquen a ver y podamos tener mejores presupuestos y para que quiera también generar un poquito más de valor y hacer una venta interna también se pueda hacer. Los procesos que tuvimos que seguir tienen que ver con un símil. Y no tanto de vamos a programar inmediatamente después de que tengamos los datos. Hay que sentarnos, hay que hacer un proceso de acompañamiento. Y Design Team es una técnica que puede tener cierta analogía con todos los procesos de ciencia de datos. No solo eso, entender muy bien los procesos de cómo viaja el dato, cómo viaja la información y escoger una infraestructura. Aquí afuera, ahorita ya nos tocó que primero vas con unos y luego vas con los otros y te dicen eso, que no, vente conmigo, ¿verdad? Entonces, parecido que, lo bueno de estas tecnologías es que puedes hacer híbrido, pero en este caso, este, tiene su gran, gran estrategia para poder publicar ciertas visualizaciones. Seguramente ya ven que tuve Power BI. ¿Cuántos son Power BI? Utilizan más Power BI. ¿Hablo? ¿Hablo? ¿Hablo, verdad? O algo así. Excelente. No, no, Micro, perdón. Gracias, gracias. O Datamir. Entonces, entendiendo en esos puntos, también puede ser importante tú acompañar a tu usuario en esa decisión técnica tratándole de ciertos beneficios a tus costos. No solamente tu precio, muchas veces es cuál es la plataforma que más sostiene va a ser durante un tiempo porque vas a instalar algo que se va a hacer durante 5 o 10 años. Y habilitar a los equipos, o sea, transmitir que el trabajo del análisis de datos es un trabajo de especialidad. Es un trabajo en donde nos conviene entender que a lo mejor una misma persona puede tener varios roles, pero debe dedicarle tiempo a cada rol de manera muy precisa, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo va a funcionar un instalista de negocio de mercado con un científico de datos? ¿Qué herramientas tiene que ver un equipo? ¿Qué tiene que ver en cada uno, ¿no? Es importante a veces tomar en cuenta estas agencias agendas de desarrollo. Y esta es nuestra receta. Al final, traté de hacer muchas, no soy diseñador, pero traté de encontrar una manera fácil de explicarme con este símbolo de infinito en el que para nosotros es el desarrollo de un dashboard de dos grandes etapas. Una etapa de investigación y desarrollo y otra etapa de diseño enfocada en el usuario. En la primera etapa de investigación y desarrollo es bien importante precisar que nosotros decidimos comenzar con un workshop. Este workshop nos funciona de maravilla. Es un workshop en donde, si de pronto el área logística está en contra de lo que está queriendo priorizar el área comercial o el área comercial piensa diferente al área de tesorería, juntas a todos. Les pones un café, un desayuno, machacado con huevo, todos contentos y empezamos a disparar indicadores, variables, proyectos. Y hacemos una priorización en conjunto y en mediodía puedes recalcar y tener una tienda de glosario de datos que sea bastante útil para desarrollar el proyecto. Investigamos alrededor de dónde más existe algún proyecto con ese tipo de indicadores y ya existe alguno, lo tomamos en cuenta y si no, repriorizamos, integramos, clasificamos variables y empezamos con algunos reporteos estáticos. Este reporteo estático no es al final a donde queremos llegar, pero es un buen camino para hacer una venta interna y para empezar a explicar al usuario cómo lo tenemos que terminar. Hacemos algunos diseños de visualizaciones, dependiendo sea el caso puedes hacer un desarrollo modular para escritorio, para la parte ahí de los celulares, las tabletas, aunque personalmente a mí me sigue gustando más consumir Power BI ahí en el escritorio, así como el de la foto que tiene así como seis pintalles, así me gusta más, pero hay gente que lo necesita en el celular. El desarrollo móvil, la base y retroalimentación, diseño de journey, que en este caso es cuál va a ser el journey para descubrir cuál es la tienda que más se implementaba, cuál es el journey para descubrir en este hotel cuáles son los turistas que más han visitado, de qué nacionalidad pertenece. Oye, ¿cuál es el journey que tengo que recorrer para hacer una recomendación de qué ruta un turista debería ir un fin de semana? Entonces, a partir de ese diseño que tú estableciste en el workshop, puedes entonces reparar todos esos viajes dentro de tu dashboard y que realmente esté centrado un poquito más en tu página. Eso, claro, está acompañándolo de un nivel de servicio. Un nivel de servicio, porque el dashboard no nada más deses que apoyarte, lo entrego y ya me voy. Es un nuevo producto y es un producto que va a requerir seguramente algunos meses y años de mantenimiento. Del lado derecho, la parte de la estructura, asegurar las conexiones, monitorear quién está entrando y del lado izquierdo a lo mejor todo el tema del acompañamiento, las capacitaciones y todo lo que está considerado. Entonces, ya entonces más o menos explicamos al cliente, imagínense ustedes o le explicamos al usuario cómo va a poder hacer un mejor uso de tiempo, cómo va a poder aprovechar las tecnologías que tiene para monitorear el trabajo. De esta primera parte de la charla quiero que se lleven estos tres puntos. Existe una gran oportunidad en turismo, poca gente la voltea a ver, pero existe una gran oportunidad de capitalizar de mejor manera el apoyo en las competiciones con grandes cantidades de datos. Los dashboards son plataformas que frente al usuario integran tableros, gráficos y KPIs, no hay que complejarlos más y algunos casos que nos pueden apoyar a desarrollar un dashboard son la ideación, el mapeo. Entonces, ese fue el primer punto de la agenda. Vamos al segundo, ya vamos a la mitad, ya no hay dinámicas, no se preocupen, pero hay rápidos. Entonces, Monterrey es una gran ciudad, no sé quién consigue con eso, pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho cómo la ciudad ha crecido en los últimos 10 años y a pesar de tener playa, es destino turístico para ciertas cosas muy importantes, como por ejemplo turismo de negocios, un atractor de empresas y de generadores, a veces del norte, ¿verdad? De los tejados, a veces nos jalan, pero uno dice, no, pues yo me quiero quedar o yo me voy, ¿no? O también en la parte del sur del país, por acá nos acompañan, muchísimas experiencias de aventura, es una gran cuna gastronómica, puedes encontrar todo tipo de comida y también en ese sentido el turismo médico empieza a hacer algo y aparte de los bienes raíces. Cada vez se generan más datos en estas interacciones, no sé si sabían, pero los aeropuertos tienen red Wi-Fi, así como ciertos centros comerciales y ciertos puntos turísticos, esa información está contando las MAC address de los paquetes de Wi-Fi que interceptan cuando tú te tratas de conectar y eso significa que podemos saber la cantidad de personas que pasan por cierto lugar. No sabemos quién porque yo no tengo una base de datos que diga, no acá eres de Pedro, pero sí podemos hacer un conteo de cierta información, ¿verdad? para eso. Ahí Mauricio se ríe porque él nos ha ido en eso y también podemos entonces recapitular los viajes de las rutas por ejemplo de Waze, de Google Maps, entre otros puntos. ¿Qué más se les ocurre para levantar datos de turismo? A lo mejor Google Maps que están por visitas en este punto, a lo mejor las reservaciones de hoteles puede ser otro punto, a lo mejor una aplicación que ya existe en el estado de donde podemos tener interacciones y podemos saber la gente dónde está visitando, con un pasaporte con QR, ¿no? Y finalmente la dinámica que otros extranjeros o que otros visitantes están teniendo. Creo que el mensaje que les quiero mandar más que Monterrey es muy bonito y la relación que esto tiene con el dashboard es que nosotros tuvimos que hacer esas visitas y monitoreos que acabo de mostrar. Tratar de entender virtual y personalmente cómo funciona la dinámica del viaje del dato en esas interacciones, ya sea un restaurante, una reserva de hotel o ya sea también en una toma de un avión. Y llegamos a una conclusión como esta, ¿no? Porque el cliente cuando viaja contigo o el usuario te dice, oye, pues yo quiero hacer un dashboard, ¿no? Entonces tú dices, ah, genial, dame los datos y me meto algo en medio que se llama analítica y esto va a salir en una semana, ¿no? Pero es un poquito así, tal vez a algunos de ustedes les resulta familiar, ¿no? Comienzas con los datos, valores duplicados, malos formatos, no existe un grosorio de datos, ¿de dónde empiezo? Valores equivocados, analítica, ya la analítica es como la escalerita por el siguiente pozo, ya tienes un resultado y, ah, caray, ¿realmente eso era lo que queríamos? ¿Realmente eso cumple con mi objetivo? Les cuento esto más que nada para explicar que si esto no está en los ojos o no está en la reflexión de todos los que están en el proyecto, probablemente alguien va a decir ¿por qué te tardas tanto? Y no lo van a entender, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión bastante interesante de nosotros. Esta es la lámina que les quería explicar de la arquitectura de datos. La manera en que nosotros lo ensamblamos fue primero entendiendo que hay tres tipos de fuentes de datos. Hay una fuente de datos estática que son, por ejemplo, en el INEGI fuentes de datos que se actualizan cada 10 o 5 años. Hay otro tipo de información que es la semidinámica y esta semidinámica no se actualiza diaria, pero sí se puede actualizar a lo mejor una vez al mes o una vez a la quincena. Y en ese sentido también tenemos otro tipo de información que es un poquito más dinámica. Por ejemplo, nosotros tenemos un cronjo que revisa diariamente los check-ins que la gente hace en Forcework y a través de eso podemos tener como un pulso de dónde está la gente visitando un poquito más. De hecho, es bien interesante porque ahora que sacaron una película de Marvel, una película de los superhéroes, hicimos un análisis para saber si la gente va más Cinemex o Cinépolis. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde va? ¿La gente va más? ¿Cinemex o Cinépolis? Cinépolis totalmente. Entonces, se percibe bastante bien eso. Después de tener esa información, pues no la vamos a estar sacando de tablas productivas, ¿verdad? Necesitas ahí una tabla intermedio, un repositorio. Hay muchos nombres novedosos que ahorita utilizamos, pero vamos a entenderlo como un lago de datos en donde diferentes información que de manera estructurada tú la puedes acaparar en un espacio que la tenemos en un lago de datos. Después de eso tenemos procesos de tele, de extracción, transformación y carga para llevarlo a un data warehouse. Sí, yo sé que OneDrive no es un data warehouse, pero hay algunos servicios de Azure que se acompañan, ¿no? Y en ese sentido ya tengo información estructurada en este warehouse y de este warehouse lo puedo pasar a un data mark. Habitualmente los data marks ahorita se utilizan en muchas compañías para seccionar permisos. En este caso nosotros lo estamos usando para seccionar servicios. Entonces, una misma fuente de datos estamos habilitando lo que les decía, calculadoras, brúculas, dashboards, reportes, etcétera. Entonces, un poco de mensaje. Como les decía, empezamos con un workshop, por lo menos se vio así. Estos chicas y chicos guapos en un hotel, todos nos pusimos de acuerdo y qué onda y perfecto. Entonces, empezamos. Y este proyecto empezó con un glosario de datos. En el glosario tú tienes que tipificar qué variables vas a integrar, qué significa cada variable, cada cuando se actualiza, cada cuando se refresca. Tienes responsable esta variable y alguna distinción en específica. Después también puedes integrar un plan de trabajo. A algunos les gusta manejar Gira, a otros les gusta manejar Asana, a otros les gusta rezar un padre nuestro y que salga. Pero, sea lo que sea, el punto es que pueda salir de tiempo. Después tenemos la parte de desarrollo. La parte de desarrollo es donde usar cómo se ve es lo que ven. Entonces, ahí más o menos a la mitad del proyecto necesitas empezar a idear una maqueta de cómo vas a distribuir tantos indicadores o tableros. A través de eso puedes utilizar lo que investigaste en tu benchmark o en tu investigación previa. Después, en este taller ya habíamos hecho una labor. Esa labor habíamos hecho lanzar indicadores, priorizar cuáles son los más difíciles de conseguir, los menos difíciles de conseguir y cuáles son los más bien relevantes. Entonces, tienes a 40 especialistas de turismo priorizando, moviéndole, dándole una puntuación a cada una de las variables y eso empiezas a traducir en algunos diseños muy austeros, ¿no? A partir de eso y ahora sí sofisticas la herramienta y finalmente ya empiezas este proceso de capacitaciones y hacer una campaña interna, ¿no? Todo esto tiene que venir con un naming, con un planning, colores, con una campaña que vaya siendo ad hoc y con un plan de versionamientos, una versión 1.1 con la que voy a comenzar, la 1.2, 1.3, 1.4 y de esta manera esperando el proyecto. Un poco crédito a quienes nos ayudaron a participar. Ahí hay varios expertos y expertos de la industria. Así se ve este ternero de priorización, como les decía, el motivo de viaje, la derrama económica, los datos demográficos, pues la gente decía que era lo menos difícil de obtener y lo más relevante, ¿verdad? Entonces, pues ya tienes ahí algunos cuadrantes donde puedes empezar a participar. ¿Cómo nosotros estuvimos apriando y poblando cada una de las diferentes secciones? Acuérdense que un dashboard tiene diferentes tableros. Estos tableros los agrupamos en secciones y para cada sección las usamos fuentes, ¿no? Entonces, ya sabemos qué fuente, qué tablas conectar con qué y qué tenemos que hacer en los monitoreos de QA para que todo esto siga vivo. En los diseños austeros ya un poquito más elevado y ahora sí como un poquito más evolucionado, seguimos manejando versiones nuevas de diseño hasta llegar a este diseño minimalista. Ya en este diseño minimalista ya puedes tener una navegación en donde gente que a lo mejor no conoce la terminología o es nueva en el proyecto va a tener una breve descripción, una navegación muy cómoda de este lado izquierdo y puede empezar a filtrar años, por ciudad, ¿no? Ahí estamos viendo que Nuevo León es el tercero del PIB nacional y por ahí para la parte turística por ahí de 89. Por ahí la parte también de los mapas del NUE, si alguien ha manejado los datos del INEGI, parece que tienen un directorio con latitudes y longitudes y ahí puedes monitorear cuántos hoteles hay, cafeterías, etcétera y algo que la gente migratoria nacional publica es una base de datos de orígenes, destinos de los turistas por cantidad de visitantes y por cantidad de vuelos. Entonces tú puedes calcular cuántas personas vienen en un vuelo promedio, no sé si quisiéran saber, pero el vuelo más popular en Monterrey es el vuelo Monterrey-Cancún. Entonces, seguramente hay muchos data days que también en Cancún se hacen, por eso la gente viaja mucho, pero ese es el más y el de ingreso está en Cancún, ¿no? Entonces, es un poquito de ahí. Para la parte de la presencia de Airbnb también nos colocamos en mapas, hay más o menos como 2.500 de Airbnb en Nuevo León, Ciudad de México es el que tiene más por kilómetro cuadrado, entonces, todavía no es una plaga aquí, pero por ejemplo hay un impuesto al turismo que se cobra del 3% para hoteles y ese impuesto no se paga en Airbnb, que está en proceso de declarar en algunos casos, pero al menos no, entonces, este tipo de datos y este tipo de tableros les sirve para estimar cuál sería la posible derrama y implementar un proyecto de ley para que esto pueda estar procediendo, ¿no? También podemos saber en algunos puntos, ¿se acuerdan que les dije que había antenas, ¿no? Y en algunos puntos a qué horas más personas llegan y también esta parte de la información de las antenas de proximidad pues de toda la gente que esté en un día en la ciudad donde había en Fashion Drive, en aeropuertos, en el Museo de Historia de la Argentina y como tratar de darle un poco de pasabilidad de esos puntos. De esta segunda sección que me gustaría que se llevaran, la colaboración y la voluntad de diferentes entidades de turismo han habilitado a Dash. Si no hubiera voluntad, si no estuviera el clúster en apoyo y si no hubiera los participantes de los sectores, no podemos hacer que haga esto. Si estuvieras una organización privada o pública, pues a la repente de qué tipo de voluntad te necesitas para que suceda, abójate de ese champion, ¿verdad? Y que esa persona te pueda ayudar a los demás. Los proyectos de analítica son complejos, hay que entender eso y no todo el mundo lo entiende como lo complejo que son. si podemos sensibilizar a los terceros. Lo complejo que puede ser eso nos va a ayudar bastante y las claves del caso de equipo en iniciativas como Dash o comunicación, el trabajo y el conocimiento técnico. Entonces, para nosotros fue ser los chicos nuevos de la industria, tratar de entender cómo se comienza y cómo se comienza. Entonces, el día de hoy vimos dos grandes temas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Traté primero de platicarles qué es un dashboard, donde vi que ya la mayoría de ustedes sabían que es un dashboard, pero de pronto algunos son Power BI, Tableau y otros Plotly o Micro, lo que sea, pero creo que algunos mensajes nos pudimos haber llevado a esto de cómo funciona un dashboard. Y la segunda es que les hablé de Dash a este tablero de inteligencia turística porque los observatorios turísticos, los observatorios de finanzas, los observatorios de leyes van a ser iniciativas que van a seguir sucediendo en los próximos años, ¿no? Me gustaría que en este tipo de foros se compartan mejores prácticas, ¿verdad? Para poder habilitar esto. En ese sentido, hacia acá, yo les dije que quería desmitificar que pueden tomar mejores decisiones con datos, ¿no? O si se puede tomar decisiones más interesantes con datos de turismo. Al día de hoy, los impactos nos han llevado a tener más de 40 miembros usando esta herramienta. Estamos construyendo los observatorios turísticos con entidades nacionales, estamos con la SECUR, que es la Secretaría de Turismo Federal, hubo bastante interés por las buenas prácticas que se están llevando, también en algunos fundos internacionales, como es Global Cities Alliance, donde está Singapur, Hong Kong, Canadá, y estamos tratando de escalar este proyecto y, finalmente, pues también estamos participando con la academia. En el último trimestre fuimos por ahí socios formadores del Instituto de Monterrey. Ellos tienen un gran programa de socios formadores al cual, si ustedes pertenecen a empresas, les recomiendo acercarse, ¿no? Y todavía, si ya lo hicieron, excelente, y si no, pues que lo hagan. Pero ustedes le pueden poner un reto a las chicas y los chicos que tienen un enfoque a la parte de ciencia de datos y en este reto nosotros le pusimos cómo monitorear información en un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, si el próximo mundial va a ser en México, Canadá y Estados Unidos, ¿cómo deberíamos utilizar estas herramientas para monitorear indicadores? Y ahorita que es el ambiente mundialista, pues se mantuvieron bastante motivados. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá va el crecimiento y, pues, eso es un poco lo que tenía por platicarles. Muchas gracias. 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 Gracias.